¡Suscríbete! en partidas por objetivos, así que dominio nos viene pues perfecto, vamos a jugar con una Peiro que hace tiempo que ya no la toco de hecho estuve un buen tiempo con ella y me dio bastantes buenos resultados y la dejé de lado, no sé por qué pero pues bueno, en este video la vamos a retomar vamos a ver qué tal nos va, esperemos que no nos decepcione ni mucho menos, que yo creo que no va a ser el caso, pero aún así, pues hay que ir con cautela, ¿no? ¿ok? así que vamos a ver qué tal nos va, vamos a intentar rodear desde el principio ¡Oh shit! ¡What the fuck! con este tipo, o sea, increíble no me lo esperaba sinceramente que me diera crack tan rápido pero bueno, a ver, estamos perdiendo esto ok, ya no estamos perdiendo nada pero aún así, pues creo que puede ok, perdón, me quedé calladito ahí porque me estaba intentando concentrar ok, ¿what the fuck? me están matando con mucho KN y mucha KN, de hecho desde hace ya un tiempo he visto que las KN se están viendo super tryhards aquí pero bueno, no sé por qué no sé por qué, igual y le subieron el daño o algo la verdad no me he percatado en la última actualización ¡Oh shit! ¡Oh shit! eso estuvo muy, 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 muy cerca así que vamos a intentar hacerlo con calma ahí estamos, venga, vámonos nos vamos, ya tenemos nuestro objetivo ¡Oh no manches! casi me como la granada y ni siquiera era para mí eso ok, aquí hay alguien ya lo vimos todos, ahí estamos ahí estamos, ya se fue vamos a intentar matar a unos cuantos si nos dejan, ¿verdad? porque no me mames ok, ahí le di una rafaguilla compañero, rifate perfecto, perfecto ahí tenemos el radarcillo del amor que de hecho vienen super, super muchos, ¿eh? a ver, ahí estamos ahí estamos ahí estamos estamos haciéndolo creo que muy, muy, muy bien ¡Oh shit! ya tenemos el Cerberus ¡Oh no manches! ya no pude sacar más, más que nada las rachillas por ahí estamos perdiendo Bravo ¡Oh no pasa nada! no pasa nada vamos a dejar esto aquí un Bravo que defiende un poquito y vamos a continuar por este lateral que creo que puede venir bastante bien ahí pasó uno, lo vi tranquilos que lo vi ahí estamos ¡Ah no manches que venían más! ¡Ah sí venían más! ¡Wow! bueno, creo que ya está siendo muy triste eso de rodear por ese lateral ya como que todos están yendo por allá así que vamos a a dejarnos por de tonterías ¿no? nos vamos mejor por aquí ¡What the fuck! ese tipo le dio mi Cerberus y luego le di yo ¡wey! y se rió de mí o sea increíble no sé no será aquí el mejor el mejor escapista o qué sé yo porque en serio ok, el apeiro va bastante bastante bien como me gustaría que fuera de hecho lo está haciendo bastante increíble así que vamos a capturar esto para tener el control total bastante bien y pues tenemos otro EOV vamos a sacar el Aniquilator que para eso nos lo pusimos oh shit oh shit increíble 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 ahí estamos ¡ah! ¿que no se murió? ¿que no se murió? o sea increíble estaba dando unos buenos tiros con el Aniquilador pero nada más ponte a grabarse en Ced y ya no das una mierda o sea los dos que ibas a darle según tú no les diste a nadie increíble situación bueno, no pasa nada vámonos por acá arriba aquí estamos con este tipo con su silenciador no se que le pasa pero bueno nosotros continuamos a nuestro rollo que no hay nadie por aquí me sorprendió yo pensé que iban a salir luego luego ahí pero bueno no fue el caso así que vamos a seguir continuando con lo nuestro nosotros ahí estamos con otro 20 20 20 que hermoso como Mosé también ¿por qué no? vio los Swag ¡ah! y tiene destripador tiene destripador ya está empezando a abandonar la partida increíble a ver ya están apareciendo nada de hecho el Cerberus lo está haciendo increíble no lo que le sigue vamos a dejar esto por aquí porque estoy presintiendo que van a llegar por atrás así que vamos a dejar eso por ahí ahí estamos ahí estamos ahí estamos entra, entra Cense entra por favor venga, venga, venga venga creo que lo estamos haciendo bastante bien y chicos oh shit me espanto a este no manches me espanto a ese tipo por aquí hay uno ahí estamos no, corre uy estaba cargando su granada para dársela a mi Cerberus increíble no será el más puerco de su casa podría ser podría ser el Cerberus ya lo desmadraron aquí hay dos ahí hay dos y ahí hay uno oh shit oh shit creamos muchos amigos por acá creo que creamos muchos amigos por aquí ah no, perdemos a perdemos a perdemos a dejamos eso ahí para cualquier cosa capturamos de Charlie bastante bien ahora vamos a ver esperamos que no me lleguen de un lateral que sería bastante triste ya tenemos el segundo Cerberus en la acción y pues vamos a seguir continuando vamos a ver si nos podemos sacar los raps que creo que podrían venir bastante bien creo yo así que por aquí hay uno se fue por su paquete de ayuda oh shit ya le iba a matar estaba justo enfrente pero ya no lo pude matar increíble vamos a ver que tal nos fue en la primera ronda o sea 26 a 6 creo que estaba haciendo bastante genial la Peiru es un arma bastante buena si la sabes controlar un poquito y le recomiendo la mirilla esta boa porque no sé tiene buen control con esta arma sí o sea va bastante bien la combinación así que yo se los recomiendo bastante ya es de ustedes si lo quieren realizar o no pero la verdad a mí me funciona bien y pues ya lo están viendo en este video vamos a intentar sacarnos los raps para culminar con esta masacre e intentar obviamente ganar la partida no confiarnos y que nos vayan a remontar estaría bastante bastante triste así que vamos a dejar esto ya de una vez aquí nos vamos nos vamos nos fuimos a ver aguanta que ahorita está rodeando uno siempre rodea uno por aquí no sé por qué de hecho usualmente dejo este C4 por ahí ok aquí llega no ha llegado ahí está ok me estaba si me estaba viendo o qué pedo vamos 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 ok ya estamos poquito falta poquito para lo que viene a ser shit shit los raps bien 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 uy 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 corre 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 vamos lanzamos los raps una vez seguimos avanzando por aquí vi que iba a rodear otra así que vamos por acá uy el serverus güey el mejor serverus que me ha tocado a veces saco serverus y no hacen nada y ahorita o sea wow no sé mejor serverus en serio ahí estamos ahí estamos ahí estamos los raps deja de romperme los raps cerdo deja de romperme los raps cerdo venga 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 un UAB esto está bastante genial esto está bastante genial chicos pero me están intentando desmadrar mis rapsis eso no puede ser posible o sea no puede ser posible eso chicos ahí estamos ahí estamos vamos a intentar controlar todo vamos a controlar todo una baja con los rapsis ahí estamos ahí estamos otro serverus no no te lagues ahora no te lagues ahora y me digas mamadas de cambio de host porque yo sí que sí rompo algo aquí rompo algo aquí vamos a dejar esto en C para que vaya ah no un serverus está en C ya ok hay serverus no disponible me dijo alguien se sacó un serverus y ya son dos aquí vamos a intentar duplicar todas las rachas vamos a con el aniquilator que creo que puede venir bastante bastante bien así que venga vámonos uno por ahí otro por ahí increíble es que es que los les menciono que estoy súper genial con el aniquilador no sé por qué hace ratito no daba ni una pero en serio que wow así me lo quitó mi serverus pero wow 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 con el jodido aniquilador que ay joder con ese lagazo no me estoy está dando lagazos y eso eso me preocupa bastante uy uy que control que control que control vámonos con esas plays bastante bonitas ok ahí están destruyendo mi jodido serverus digo mi mi jodido transporte de raps no o sea increíble increíble vente vente hermoso cómete eso cómete eso intenta tú tirar mis raps saqué dos veces los raps wow increíble es que esto está siendo perfecto no lo que le sigue chicos increíble la pero va bastante bien como les menciono una excelente arma muy muy buena y muy práctica de usar o sea mata bastante increíble y tal y pues bueno vamos a seguir con esto espectáculo que la verdad está bastante bien tenemos esto vente hermoso ahí estamos sacamos esto ok si nos deja si nos deja por un momento pensé que no nos iba a dejar por aquí está llegando uno bueno eso parecía si ahí está ahorita lo voy a llegar por la espalda bueno no ya vienen todos mis amigos así que ya no vamos para vamos para que nos están ganando ahí eso no puede ser posible el cerberus que se está rifando como los dioses los rats que también hicieron un buen trabajo ah el campero del siglo wey increíble en una esquina no me percaté en nada es que no se movió como me iba a percatar ni ruido hizo el cabrón pero bueno vamos vamos aquí hay otro uy tiene halcón joder tiene halcón ya empezamos a morir los últimos instantes de la partida o sea empezamos bastante bien y después a morir como puercos no no es cierto no es cierto vamos a intentar concentrarnos y no morir como cerdos ahí tenemos otro ahí tenemos otro ahí tenemos a otro vámonos sacamos el aniquilador para finalizar con esto deben de estar por A así que vamos por aquí ahí lo tenemos oh shit oh shit oh shit no puede ser que no les dé no puede ser que no les dé yo pensando que les estoy dando y es el jodido este ah no mames me llegó otro pero bueno creo que salimos en la killcam al fin de cuentas vamos a ver si estamos en killcam bastante increíble la partida muy frenética muchas rachas por ahí hace tiempo que no hemos sacado las rachas ahí como que el Cerberus me los quitó ¿no? o sea yo siento que si les di pero el Cerberus me los quitó y ahí pum para finalizar vámonos llévatela y finalmente nos mataron pero bueno eso no importa así que vamos a ver bueno vamos a celebrar obviamente la partida porque fue una masacre o sea no hicieron ni siquiera la mitad de los puntos estuvimos en control total prácticamente todo el rato y pues bueno o sea que si que manden fuerzas especiales fuerzas entrenadas lo que sea porque vaya paliza que les dimos vaya paliza que les dimos ahí tenemos la nueva arma corte fino que no fue mucho de mi agrado y de hecho me salió muy random por eso no lo grabé y tal y 69 a 10 para finalizar el video what the fuck no esperaba sacar un 69 a 10 sinceramente con una peiro va bastante genial pruébenlo chicos en serio les va a encantar esa combinación ahorita les voy a estar poniendo lo que viene a ser la clase como tal porque está brutal brutal y nuestro control con la con el aniquilador bastante bueno creo yo he tenido bastante puntería con ello no sé por qué pero bueno no me quejo mientras mientras yo siga tenido puntería para mí por mí no hay problema así que bueno espero que les haya gustado obviamente este video yo creo que si les ha de haber gustado dejen un buen like para demostrarlo y pues continúen así con el apoyo suscríbanse al canal si aún no le están para no perderse ningún contenido de Call of Duty Black Ops 3 y demás juegos de variedad obviamente y se trabo esto yo les quería enseñar la clase pero bueno pues la pueden ver al inicio de la partida yo creo que ahí le ponen pausa y la pueden estar viendo yo aquí me despido nos vemos la próxima hasta luego